Hola, bienvenidos a las páginas principales de Al-Hilal. Para mí, llegar a Al-Hilal fue un paso importante en mi carrera. Está claro que es un club súper grande, yo diría que el más grande de Arabia, de Asia. Y nada, fue importante encontrarme con el presidente. Nos reunimos en Madrid, él fue algo importante. El míster también fue una persona importante que hizo que yo llegue aquí. Estoy súper contento de estar aquí. Está claro que las ambiciones de este club son complicadas y a la vez son grandes. Queremos ganar absolutamente todo con este equipo y estamos trabajando para eso. La verdad es que yo podría decir, desde que llegué aquí, los hinchas, los adeptos me han tratado súper bien. Por redes sociales yo veía un apoyo enorme, un apoyo incondicional y se ve reflejado que este club es súper grande. Yo creo que recibí mil comentarios de corazones azules. Eso quiere decir que la gente ama, adora este club y nada, muy contento de estar aquí. Y los adeptos uno se da cuenta que aman este club y que lo representan de muy buena manera. Sí, 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 ya escuché mucho sobre los hinchas a la llegada de los aeropuertos. Ya queda poco para sentir este cariño. Yo creo que va a ser importante porque te van a hacer aún querer más al club. Y nada, feliz con este tema y esperando conocer a todos los hinchas y a toda la gente que ama a este club. Sí, el ambiente aquí es bastante agradable. Yo creo que siempre fui bien recibido por todos. Por más que no controlemos el mismo idioma con los árabes, yo creo que han demostrado un enorme cariño hacia mí. Yo hacia ellos también porque son personas jóvenes, personas que quieren trabajar. Y nada, juntos vamos a sacar las cosas adelante. Y estoy muy feliz de estar aquí por el gran recibimiento que he tenido, no solo de jugadores, sino también cuerpo técnico, fotógrafos, cámaras, fisioterapeutas, traductores, todo. Yo creo que este último partido ha sido el que más hemos tenido mejor relacionamiento en el campo, ya que nos estamos conociendo recién. También un poco el falto de ritmo mío que me unió un poco tarde al grupo. Pero poco a poco estamos haciendo mejor las cosas. Hay muchos jugadores de calidad, eso está clarísimo. Ya los conocí a muchos de la selección cuando jugamos un partido amistoso. Y nada, yo creo que juntos trabajando, haciendo todos los trabajos tácticos que nos pide el entrenador y la capacidad individual que tiene cada uno, vamos a sacar las cosas adelante.